Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a comprobar si hay límites o no de personajes en Squadbusters Lo voy a probar en una partida de prueba, en una partida de entrenamiento De esta manera vamos a intentar ver si hay límites o no hay límites de personajes en Squadbusters Me he llevado aquí un buen rato, como podéis ver, farmeando puro oro, literalmente Es una barbaridad, tengo ya estos cientos de horas, así que vámonos a abrir cofres Pero vamos a intentar abrir cofres sin fusionar Para ver que es lo que ocurriría en un caso en el que yo por ejemplo me ponga a sacar muchos personajes Mercader por ejemplo, no lo tengo Vamos a ver que es lo que ocurre Bárbaro por ejemplo, que lo tengo pero no lo fusiona, perfecto El Primo por ejemplo que no lo tengo, vale, muy bien Vamos a ver que es lo que ocurre, una Bea Además la caja lo bueno que tiene es que la caja va super rápido Bruja, ya tenemos doble bruja, vamos a lanzar esto y vamos a lanzar esto Call, que no lo tengo pero si no recuerdo mal, vamos a lanzar también esto Oye Dios, esa ha Se ha enajenado Ya tenemos doble Primo, doble Bruja Doble Call, perfecto Madre mía tú Reina Arquera, esto no se bugará A ver, a ver, a ver, Grefg Ya tenemos doble Grefg, eh Eh... Reina Arquera porque creo que ya tenemos dos, vale Oye, oye No se petará el juego, en plan, si funciona ningún personaje, eh Estoy probando Titanbike Bueno, 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 bueno Montapuercos, nada más que tenemos dos Bo Bo tenemos uno Uno, ¿no? A ver Madre, tenemos que recolectar monedas Eh, bro Bueno, 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 que locuras es Que locuras es esto, un momentito chicos Vamos a recolectar Bueno, 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 bueno ¿Crees que habrá límite o no? Yo creo que tendría que haber límite, ¿no? Porque es que si no, esto es una locura A ver, lógicamente, he de decir una cosa La partida de entrenamiento tiene un límite Pero de tiempo, ¿vale? Lógicamente, respecto a ello Es complicado Si esto lo hacéis con un dispositivo Por cierto, lo quiero aclarar antes que nada No sé si irá bien, si va mal, ¿vale? Eh... Por ahora, me va bien Pero, eh... Si lo hacéis con un dispositivo que no aguanta Mmm... Como mucho Seguramente eso espete un poquito el juego Ya que daros cuenta que son muchos personajes Pero si lo intentáis hacer, eh... Es un dispositivo medianamente bueno Por así decirlo Eh... No debería de ir mal Pero no sé qué es lo que puede ocurrir Vamos a darle Dynamic ya tenemos Ahora sí Perfecto Eh... Vamos a darle aquí Eh... Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Dios, qué molaría con todos los personajes Chica tanque Eh... Madre mía de mi vida Otro... Médico Porque médico creo que tenía uno solo Vale Bueno, eh... Curandera no la tengo Bien Bien, bien Bueno, bueno Qué barbaridad No hay límite, eh No hay límite Claro, estoy probando sin fusionar Porque a ver A lo mejor el juego se vuelve un poquito loco Pero es que... Bueno, bueno Qué barbaridad No es una barbaridad de personajes que tengo Os lo digo muy en serio, eh Ahora voy a intentar A ver si me da tiempo Empezar a fusionar a todos Lógicamente Esto es una barbaridad lo que estoy haciendo Y daros cuenta que al fin y al cabo Eh... Esto va por... Por temas de oro Entonces, claro Mmm... A ver Ya lo noto un poco Un pelín raro Vamos a intentar fusionar Vamos a intentar fusionar Ya lo noto... Ya lo noto un pelín rarete Vale Es como que el juego Va bien Pero como que no No sé si me explico Vale Es como que... Se aguanta, ¿sabéis? ¿Veis? Estoy empezando a fusionar Vale Un momentito Vamos a continuar por aquí Dios, que barbaridad Vamos a ver por aquí Bueno, pero creo que no hay límite de personajes, eh No hay límite porque es que si no No lo encuentro en ningún tipo de sentido, chicos A esto, eh Lo digo muy, pero que muy en serio ahora mismo, eh Si no, yo a esto ahora mismo no lo encuentro Matón, por ejemplo, no lo teníamos Hostia, es verdad Dios Es que imaginaos Ah, imaginaos Cuando tenga todos los personajes Lo voy a intentar hacer A ver qué es lo que ocurre A lo mejor el juego es como que se peta un poco Pero... No, no, no No hay límite de personajes en Squad Baster Lo que lógicamente hay límite de tiempo En una partida normal, lógicamente Esto es complicado hacerlo Pero... Me daba curiosidad, sinceramente Ver si había límites o no En plan Como que hay un límite donde ya no puede Conseguir personajes, ¿sabéis? A ver Y la bruja Creo que la fusionamos O yo que sé Yo no sé lo que estoy haciendo ahora mismo Yo no sé lo que estoy fusionando Y lo que estoy dejando de fusionar Vamos a intentar ver si acaba la partida Porque llevo un buen rato jugando en modo entrenamiento No sé qué límite hay Porque la verdad que no pone ni tiempo ni nada Molaría que apareciera un cierto tiempo Aquí en... En el modo entrenamiento Vea No, no Me noto el juego ya un pelín raro, eh Hay que decirlo Chicos, me gustaría que probaréis A ver si veis algún límite Creer Que creo que además lo fusionamos Me gusta eso De una atalamos el árbol Yo no quiero gemas Yo lo que quiero es solo ahora mismo Solamente, ¿sabes? Me da igual las gemas No, no, es una locura Es una locura esto Os lo digo en serio Dios, cómo recolectamos tan rápido Qué barbaridad Y qué pedazo de equipo llevamos Creo que fusionamos también al montapuercos Bueno, pero es que no veo ni los personajes Esto es un agobio de locos Os lo digo en serio, eh No veo los personajes Agobian muchísimo Parece que no Pero agobia bastante El primo lo tenemos fusionado No, no, es una locura Cómo agobia esto, tú Imaginaos Lleva una escuata así por todo el mapa, eh Menos mal que no hay más tiempo en partida Porque es que si no Madre mía Otro montapuercos Nada, que me da igual, tío Ya estoy intentando No sé Lo que se pueda intentar, ¿no? Realmente Eh, duende, vale Que me suelta oro Que me viene bien, por cierto Para abrir más cofres, vale Vamos a intentar ir recolectando Tiramos bomba aquí No, no Es que, eh Daros cuenta cómo mueren los bichos de rápido Es una barbaridad, eh Cómo mueren, tú Qué locura Vale Qué barbaridad, chicos No hay límite No hay límite de personajes, eh No hay... Y si hay límite Eh... No lo estoy encontrando Si hay límite No lo estoy encontrando Pero no hay límite Pero no hay límite de personajes En el scorebuster, eh Dios, qué barbaridad, loco Madre mía, tú Hemos fusionado Ahora la vea de nuevo Eh, de nuevo no Porque creo que no la hemos fusionado En ningún momento Pero bueno Vamos a darle al duende otra vez Yo no sé Ni la que estoy eligiendo ya Ni lo que elijo Ni lo que dejo de elegir No, esto es muy complicado Y la partida del entrenamiento No se acaba No sé Parece que es infinita Ahora de repente, chicos Vale Médico Creo que lo fusionamos también Vale Bueno, el juego empieza a ir Un poquito ralete ya, eh Empieza a ir Ah, no, no Vale, vale Creí que tenía Oficientador Me he enmenajenado Vale, vamos a recolectar por aquí No, no, no Es una barbaridad Además, las brujas estas No paran de soltar esqueletos Cosa que Bueno, pues quieras o no Hay muchos esqueletitos por el mapa Vamos a darle por aquí Una curandera más Que creo que la fusionamos Ah, no No, no la fusionamos a la curandera Bueno, no pasa nada Vamos a conseguir por aquí Oro que había Me acabo de acordar Vale Recolectamos eso Vale Conseguimos dos cofres más Bo Vale Vamos a esperar Eh, no hay límite, chicos De verdad Eh, no hay límite No hay límite de personajes No hay límite de personajes Pero esto lo considero Que es un poquito Logurition, la verdad Pues mira Ya que el límite de personajes Molaría que pusieran Un modificador No sé si vais a pensar igual Pero un modificador De límite de personajes En una partida, ¿sabes? Lo malo que eso Va a tener un problema Por fin Recta final Va a tener un problema Y es que, claro Esto va a ir como por suerte ¿Sabéis? Entonces, claro El problema sería de Si toca algo malo Nada más empezar Pues la gente se va a empezar A quejar de ese modo Tal Bueno Va a ser un poquito Lo que hubiera dicho ¿No? Pero bueno Vamos a tratar aquí Bueno, ya vamos Vamos a conseguir Dos personajes más Curandera Y como podéis ver, chicos No hay límite de personajes En el squadbuster Además siguen saliendo cofres Yo pensé que a lo mejor Con la actualización Habían cambiado Y no lo han cambiado Cosas que me sorprenden bastante Pero bueno Como podemos ver No hay límite de personajes En el squadbuster Y literalmente Es una maldita locura Me empieza a ir rarete el juego Noto que va un poquito rarete Al fin y al cabo Es algo Un poquito Creo que puede ser normal O no lo sé Pero empieza a ir rarete Porque daros cuenta La pedazo de squad Que llevo ahora mismo Es una maldita locura De verdad Os lo digo en serio Es una locura Lo que llevo de squad ahora mismo Como podéis ver No hay límite de personajes En squadbuster Chicos Espero que os haya molado el vídeo Recuerdo dejar un pedazo de like Compartirlo Que se agradecen Recuerdo también chicos Usar el código PITRIX En la tienda de squadbuster Que se agradecería brutalmente Y chicos Dejo por aquí el vídeo Recuerdo dejar un like Compartirlo Se agradece No cuesta nada Y si eres nuevo Suscríbete Que este va a ser el mejor canal De squadbuster Que vas a ver Y nos vemos en el próximo vídeo Para el canal Que será mañana Adiós